El mandatario ucraniano Volodomín Zelensky llora de nuevo. Y es que el líder ucraniano no va para el baile. Zelensky se quedó con ganas de integrar nuevos juguetes para su ejército y es que desde América Latina le volvieron a decir que no. El líder ucraniano, que se encontraba a la espera de que su padrino estadounidense le actualizara los juguetitos militares que tanto anhelaba, tuvo que conformarse con un rotundo no, esta vez de parte de Colombia. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Ninguna arma rusa de Colombia va a ser usada en Kiev y es que el mandatario colombiano Gustavo Petro endureció su voz y afirmó lo siguiente Mi posición sobre esas armas, hoy en el poder del Estado colombiano, es que no van al conflicto. Estas palabras fueron pronunciadas por el mandatario colombiano en tierras estadounidenses, donde aseguró nuevamente que no piensa suministrar a Ucrania el equipo militar de fabricación rusa del que dispone su país. El mandatario colombiano recalcó de igual manera lo siguiente Los gobiernos anteriores compraron bastantes armas rusas. Mi posición sobre esas armas, hoy en el poder del Estado colombiano, es que no van a conflicto. Aseguró en rueda de prensa luego de reunirse con su homólogo Joe Biden. Y es que esta no es la primera vez que el mandatario colombiano debe recordarle esta posición al gobierno de Washington. Dado que hace un par de meses, el gobierno de Petro aclaró que prefería que las armas quedasen confinadas como chatarra en Colombia, que entregarlas a Kiev. Y es que hace un par de meses, el gobierno colombiano rechazó la petición de la general Laura Richardson y otros representantes de la Casa Blanca, donde le solicitaron al país sureño que entregase los helicópteros de armas rusas activas para ser puestos a la orden de Ucrania. Esta fue la primera ocasión que el mandatario colombiano tuvo que rechazar la solicitud de Washington, alegando que la constitución colombiana no lo permitía y que en definitiva él no iba a entregar armas a Kiev. De igual manera, el mandatario expresó lo siguiente, No estamos de parte de nadie, estamos de parte por la paz. Por eso, ni una unidad del equipo militar ruso esté en las condiciones que esté en nuestro territorio se utilizará en ese conflicto. Gustavo Petro también recalcó que América Latina, en vez de estar jugando en cuál bloque militar queda respecto a la OTAN o Rusia, debe exigir la paz, así como constituir los diálogos pertinentes para que ese conflicto se acabe. La paz fue precisamente uno de los puntos que contemplaba abordar en su encuentro con Biden en la Casa Blanca. La democracia, libertad y paz constituyen la agenda común, dijo al inicio de ese encuentro bilateral. Esa reunión fue el plato fuerte de la gira por la potencia del norte de Petro, quien intervino en el foro permanente para las cuestiones indígenas en la sede de la ONU en Nueva York. Luego estuvo en la Universidad de Stanford, en San Francisco, para luego dar un discurso ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos en Washington. Petro ha preferido mantener una posición neutral frente al conflicto en Europa del Este, aunque el gobierno de Washington siempre ha intentado presionarlo a que tome partida de algún bando. Debido a esto, recientemente en el país neogranadino se armó una fuerte controversia. Y es que algunos políticos como Juan Manuel Galán catalogaron la falta de postura de Petro frente al conflicto en Europa como una posición de silencio frente a lo que ellos definen como el autoritarismo del presidente ruso. En respuesta a estos cuestionamientos, el jefe de Estado colombiano insistió con su imparcialidad y aseguró que no estaba de acuerdo con la prolongación del conflicto, por lo que volvió a evitar tomar una postura. De igual manera, el mandatario expresó lo siguiente. Lo mejor que le puede pasar a la humanidad es la paz entre Ucrania y Rusia y no la prolongación del conflicto. Yo no ayudaré a prolongarlo. En cambio, pido que se eleve a delito internacional la agresión de un país a otro, sea el que sea, ni invasiones ni bloqueos. Y es que ciertamente el mandatario colombiano tiene una postura muy diferente al gobierno de Washington. Y recientemente el líder colombiano aclaró este punto al asegurar que, aunque son diferentes, tienen temas en común. Y así quedó demostrado con su reciente respuesta en el tema armamentista. Y es que Petro sabe que entregar armas a Ucrania podría tener consecuencias impredecibles en el contexto actual del conflicto, el cual podría exacerbar la situación ya tensa en el país. Por lo tanto, el mandatario conoce la necesidad de realizar una evaluación completa y cuidadosa de los riesgos y beneficios de cualquier entrega de armas antes de tomar una decisión. Aunque es evidente que esta situación es solo imaginaria y está clara la neutralidad del mandatario en este ámbito. Y es que Colombia ha rechazado de manera contundente la hostilidad que se registra en el territorio europeo y sigue instando a la paz. Sin embargo, eso siempre no fue así. Durante el gobierno de Iván Duque, el mandatario restringió al mínimo las relaciones con Rusia, oponiéndose a la acción rusa. Proponiendo apoyar de manera incondicional a Volodomín Zelensky, pero tras la llegada del mandatario Gustavo Petro a Colombia, ha adoptado otra inclinación y opinión al respecto del tema. Resaltando que es necesario enfocarse en lo que sucede en Colombia, pues también hay un conflicto por solucionar. Por su parte, la embajada de Rusia en Colombia felicitó la decisión del primer presidente de izquierda, señalando que esta postura es acorde al propósito que tiene Petro con el país. De igual modo, el embajador ruso en Colombia, Nikolai Tabdou Mazde, aclaró lo siguiente. Valoramos mucho las declaraciones del presidente Gustavo Petro de que los equipos militares rusos utilizados por el Ejército Nacional no serán entregados a Ucrania. Consideramos que tal postura es realista y corresponde plenamente a los intereses nacionales de Colombia. Sin embargo, el país sureño también ha tenido bajas en este conflicto. Y es que recientemente, la Cancillería ha tenido que confirmar, entre otras, la muerte de Alexis Castillo, quien luchaba para el ejército ruso. El presidente Petro lamentó la muerte de este hombre, señalando lo siguiente. Alexis es un colombiano que ha muerto en el Donbass. Sus ideas revolucionarias, quizás equivocadas, quizás no, lo llevaron a esta guerra con los ojos abiertos. Ha muerto un joven que quiso ser revolucionario. La revolución es la paz. En definitiva, la decisión de entregar armas a cualquier país debe tener en cuenta varias consideraciones importantes, incluyendo las leyes nacionales e internacionales. La situación en el país receptó las relaciones internacionales y las posibles repercusiones, pero más importante aún, los desenlaces que puedan ocasionar en el mundo. Pero este análisis lógico no es del gusto de la Casa Blanca y, mucho menos, de Zelensky. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchi Skapa, cuya traducción es Hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande Tupananchi Skapa, cuya traducción es